Música Llegó la coca Llegó la coca Cuando consigue una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigue una chica, él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrero Allí conmigo El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero Será que tiene un secreto El viejo del sombrero El viejo del sombrero El sombrero de jacón Para hacerle competencia El viejo del sombrero Señorita de mi alma Me queda preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrero Lo que pasa es que en la gota de agua Establa una mierda Son alipiso Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa Se estorre conmigo Adelarco Se regresa Si me encuentro parada En la puerta Me lanzo mi rojo Y viendo carrito Adelarco Se regresa Si me encuentro parada En la puerta Me lanzo mi rojo Y viendo carrito Esa cara de ratito Que pasa chiquito Y me toca el grito Esa cara de ratito Que pasa chiquito Y me toca el grito Siempre el viejo me tiende Cuando el viejo me nota Siempre el viejo me tiende Cuando el viejo me nota Se me tiene apañada Con el viejo Con el viejo Con el viejo Con el viejo Me toca el viejo Se me tiene apañada Con el viejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!